yo tengo una cuatechima que conocí el manantial de Atmolonga y que con el agua fría su cuerpo se estremecía yo tengo una cuatechima que conocí el manantial de Atmolonga y que con el agua fría su cuerpo se estremecía ay mi cuatechima, ay mi cuatechima tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser la chica ay mi cuatechima, ay mi cuatechima tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser la chica mi cuatechima, ay mi cuatechima, ay mi cuatechima Gracias por ver el video.